Música Amigos de Cipse Noticias más temprano, les saludo con mucho afecto en esta mañana, este miércoles 11 de septiembre. Ya estamos avanzando en este mes patrio y acercándonos a nuestras grandes fiestas. Y bueno, nuestras fiestas nacionales indudablemente y les saludo un servidor del padre Jorge Martínez Ruz, responsable de comunicación de la Arquidiócesis de Yucatán. Deseándoles lo mejor en esta mañana a quienes están siguiendo este noticiero. En transporte público, yo sé que me están escuchando y que están ahí, saludos a ustedes, en sus vehículos, en sus trabajos, que son un montón, consultorios y bueno, en casa indudablemente. Este, bienvenidos a esta pequeñísima sección que espero sea una pequeña oportunidad de ayudarlos a meditar en el interior de cada uno con la palabra de Dios. Y bien, ya en esta segunda semana del mes de septiembre, les comparto lo que normalmente hacemos, unas líneas de la lectura del domingo pasado que escuchamos en misa para los que asisten. Y si no, permítanme estos minutos y también los minutos que nos permitan aquí en el estudio, con mucho gusto. Hemos estado leyendo la carta del apóstol Santiago, que es extraordinaria, muy interesante, pero ahora dos pequeños párrafos que hablan de la vida social, a propósito del mes patrio. Bueno, dice así, de la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 2, hermanos, puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no tengan favoritismos. Supongamos que entran al mismo tiempo, en su reunión, un hombre con un anillo de oro lujosamente vestido y un pobre andrajoso, y que fijan ustedes la mirada en el que lleva el traje elegante y le dicen, tú siéntate aquí cómodamente, y en cambio le dicen al pobre, tú párate allá o siéntate aquí en el suelo a mis pies. ¿No es esto tener favoritismos y juzgar con criterios torcidos? Queridos hermanos, ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para ser los ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Qué fuertes palabras del apóstol, pero qué ciertas acerca de cómo juzgamos y cómo vemos a las demás personas. Eso solo es un fragmento de la carta, ojalá que se animaran a leer a toda la carta del apóstol Santiago, a propósito de esto, de los favoritismos. Y ciertamente, esto no quiere decir que alguien busque andar sucio, mal vestido, con un mal aspecto, no es esa la intención que estamos aquí diciendo, sino que tratemos a todas las personas con la misma dignidad que tienen. Que no haya favoritismos, que nos estemos fijando solo en las apariencias, incluso porque sabemos que las apariencias engañan y de la misma manera nosotros no estemos buscando aparentar algo que no somos. Porque sí, quien tenga las posibilidades y los recursos según sus circunstancias, pues debe estar así a esa altura. Porque hay gente que tiene recursos y vive de una manera miserable y al revés. Hay gente que tiene muy pocos recursos y vive de una manera muy digna, muy sobria, muy ordenada, muy pulcra. Aquí no estamos hablando de cantidades, sino de cualidades. Y de la misma manera, tener abiertos los ojos, sí, de la vista, pero también del corazón para poder percibir a las personas. Porque detrás de tantas apariencias hay grandes corazones con mensajes profundos que podemos encontrar y que nos pueden transmitir mucho bien. Ahora que celebramos nuestras fiestas patrias muy pronto, pues yo les invito a esto, a que creciendo en el espíritu de nacionalismo que debemos tener, sintiéndonos mexicanos, sintiéndonos libres, vamos a tratar a los hermanos por igual y no tanto a vivir la venganza o según como me trate yo trato o a estar jugando favores, a ver quién me da y a quién le debo, sino que de verdad tratemos a todos de la mejor manera posible, con la dignidad y el respeto que merecen. Sabemos que nuestra personalidad como mexicanos es además de muy original y con mucha picardía también, pues a veces hay mucho apasionamiento por las cosas y este apasionamiento nos puede llevar incluso a la violencia o a reaccionar de una manera incorrecta cuando nos quieren tomar ventaja. No seamos vengativos, sino tratemos de la mejor manera posible de los demás con dignidad, con respeto. Y si hacemos esto, no fijándonos tanto en las apariencias, sino dando a todos su lugar, sea quien sea, haciendo lo que corresponde, viviendo la justicia, creo que podemos construir una mejor sociedad y delante de Dios haremos un buen papel. Nos quejamos mucho de las estructuras de los líderes, con justa razón, siempre habrá una visión crítica hacia el líder y cuando no la hay, pues habrá que ponernos a reflexionar por qué no estamos buscando la superación, la exigencia y la justicia. Pero como bien decimos, del mismo modo, tenemos que vivirla primero nosotros, nosotros delante de Dios que es el justo o ese supremo bien, nosotros también vivir esa justicia y empezar desde donde estamos con los que nos rodean, ser justos y un trato digno a todas las personas. Y si no nos tratan dignamente, exigir respeto y sí aplicar la justicia cuando sea necesario, pero todo esto viviéndolo con el amor y buscando crecer todos juntos. Qué interesante esta carta del apóstol San Pablo, pues a todos les deseo unas muy felices fiestas patrias, a vivir de verdad nuestra libertad, a patarnos con justicia, con equidad, con respeto y a buscar lo mejor para nuestra nación que debemos empezar construyendo desde nosotros mismos con la ayuda y con la misericordia de Dios. Les envío mi bendición a todos, les deseo lo mejor para estas fiestas patrias, celebrar bien, en familia, como sea posible y sacando en adelante la buena imagen de nuestro país como buenos y verdaderos mexicanos. Bendiciones para todos. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.